Para eso tiene, siempre tiene, y aunque le diga lo que tiene que hacer Parece que detrás de tanta soledad no quiere despertar Tengo que darme cuenta de esta realidad Porque sin ti esto no es lo mismo, sin ti esto no es lo mismo Tengo que darme cuenta de tu verdad Niña se va, que profundo y sin domar Ella acaricia una verdad Y tú, no lo pienses más O te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti No esperaba jamás, no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar, solo hablo contigo y nadie más Nada puede sufrir Ya no se pasa un poco nada Pero... Lo acabo Alcorro de quemar Y en tus ojos el dolor Y en tus manos un perfume amar Y tú, no lo pienses más O te largas de una vez, o no vuelves nunca Estoy tocando así acorde de suelta, a veces dais cuenta, pero... Vamos a hacerlo, ahí va ¡Gracias! 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 Yo también quiero triunfar, pero seguí siendo como soy Desde Cadillacs mi corazón van a cambiar, es así que no lo pueden comprar Cadillacs, yo no quiero Cadillacs, yo no quiero Cadillacs Tengo mi dinero, lleno de este acento, para que quiero tocar Cadillacs Cadillacs, yo no quiero Cadillacs, yo no quiero Cadillacs Tengo mi dinero, lleno de este acento, para que quiero un Cadillacs Tengo mi dinero, lleno de este acento, para que quiero un Cadillacs Puedo pasar de vivir así Acó Komiko Cójenlo ¡Suscríbete! 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 Dice que no estarás, dice que no estarás nunca, dice que no moriré más y dejaré. Yo marcharé, yo marcharé, más más verás. Entonces, me quitarás, pero mi amor volverá, nunca jamás. Nunca jamás, tu mamá me lo ha juzgado, ni lo ha dicho de verdad. O te apartaste mi lado, ella lo conseguirá, porque lo pido a mi aire, piensa que soy Satanás. Dice que soy luto a nadie, pero es algo más. Yo marcharé, yo marcharé, más más verás. Y otro que me buscará, pero mi amor volverá, nunca jamás. Yo marcharé, yo marcharé, más más verás. Y otro que me buscará, pero mi amor volverá. Yo marcharé, más más verás.